Tengo 20, tengo 20, no voy a estar aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrer Tengo 20, no voy a estar aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrer Agarro la pañeta mañana y te voy a estandar guerrero Camino veintio, son cuadras hasta que llego a donde yo quiero Tengo 20, no voy a estar secundando Báilela, báilela, no voy a hacer que se despeine Báilela Por la pinoza y te la que quiero Y te voy a ir hasta madero Haciendo el arma, se conviven en el ojo Todo el santo día, todo el corredero Agarro la pañeta mañana y te voy a estar a la zapata Camino veintio, son cuadras hasta que llego a donde yo quiero Tengo 20, no voy a estar aquí en este pueblo Puebrecita primo, la vueltecita ¡Vente! Ya no más Puro maestro de baile esta noche, papá Por la pinoza y te la que quiero Y de ahí me voy a ir hasta madera Hacerme la pasión del mil veinten novio Todo el santo día, poderos correderos Agarro la pañeta y te la que quiero Y te voy hasta las zapatas Abriendo las cuatro cuadras hasta que llego de esta lindar ¡Gracias!